Hay humanos superiores y hay humanos inferiores. El humano que dice la verdad es un humano muy muy superior al que miente. Eso es innegable. Decir siempre la verdad es el mejor hack que puedas hacer en tu vida. Primero que nada porque te voy a hacer súper simple. No tenés que recordar jamás en la vida qué mentira le dijiste a cada persona. Vos simplemente decís la verdad siempre y vas a andar de 10. Como mucho no mintás. Porque engañar simplemente porque no dijiste algo que no te convenía es mentir por omisión. O sea lo ideal es decir la verdad siempre. ¿Por qué? No solo porque hace que tu vida sea más fácil sino porque te hace a vos responsable de lo que haces. De repente cuando vas a estar haciendo cada una de tus cosas en tu día a día vas a estar pensando fuck. Si alguien me pregunta voy a tener que decir la verdad. Entonces empezás a comportarte bien como deberías hacerlo. Ya dejás de hacer cosas a las espaldas de los demás porque vos sabés que vas a decir la verdad si alguien te pregunta. O porque vos sabés que si estás hablando de algo vas a comentar la verdad. Entonces cuando vos empezás a vivir la vida así vivís una vida más honesta. Una vida de verdad. Y te volvés verdaderamente una versión mejor tuya. Y te volvés verdaderamente incluso superior a los demás. Porque los demás cuando están solos hacen mierda. Cuando a los demás le dan espaldas en cagadas. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos de mierda. Después pueden zafar con una mentira. Cuando vos no podés zafar con una mentira. Cuando vos te limitás a hacer las cosas bien nada más. Y solamente podés zafar haciendo las cosas bien ahora. Ahí te volvés una versión superior a los demás. Si hay humanos superiores y hay humanos inferiores. El humano que dice la verdad es un humano muy muy superior al que miente. Eso es innegable. Entonces no solo te va a hacer una mejor versión. Si uno que hace que tu vida sea muchísimo más fácil. Le vas a sacar todos los miedos de que te descubran. Porque no hay nada que descubrir. Sos una persona transparente que hace las cosas bien. Por eso es importante decir la verdad. Y por eso se valora tanto la verdad. Porque la verdad es verdaderamente lo que te va a hacer a vos una persona superior. A todas las demás mierdas que mienten. Para zafar con las bostas que hacen todos los días. Simplemente porque no tienen el coraje de decir la verdad. Si quieres aprender más de marketing y emprendedurismo. Chequete mi libro en el link de la bio. Te va a volar la cabeza.